¿Qué es la historia humana? ¿Qué es la historia humana? ¿Nos encontramos viviendo en la última generación? ¿Tiene el ser humano acaso algo más en el futuro a través de lo cual podemos nosotros proyectarnos? ¿Tenemos una esperanza de cambiar las condiciones tan lastimeras y tan patéticas en las que el globo terráqueo se encuentra? ¿Dónde ya el aire, la comida, las bebidas, el agua, todo está completamente contaminado? ¿Dónde la degradación moral ha llegado a límites estratosféricos? ¿Hay alguna esperanza para el mundo? ¿Podrá la humanidad cambiar? ¿O será realmente sin que nos demos cuenta que esto es lo peor de todo, que nos estamos autodestruyendo? La autodestrucción del ser humano es imperceptible por la mayor parte de los seres humanos Y a muchos les ha sucedido lo que les sucede al famoso experimento de las ranas Tú tomas una rana hoy en la noche y llévala a tu casa Agarra una olla de agua y la pones en la estufa y pones a calentar el agua Y mete ahí la ranita Desde luego que esa olla la vas a tirar después, ¿verdad? Y prende la temperatura del agua y el agua va a comenzar a hervir Y la rana se adapta a su sangre a la temperatura del agua Y no se sale del agua, no brinca, se muere hervida Y así es como está actualmente la moral en el mundo Nos estamos acostumbrando y estamos tolerando todo A que todo es normal Que ya el homosexualismo es normal, que los matrimonios gays son normal Las películas que vemos, la violencia, el terrorismo Ya estamos adaptándonos a un mundo donde este libro que nos dejó Dios Nos dice que no es nada normal Sino que estamos al punto de nuestra propia autodestrucción Vamos a hacer a continuación un análisis geopolítico Tecnológico, científico y filosófico del siglo XX Para poder descubrir los increíbles avances de la tecnología Que alcanzó el siglo XX Los descubrimientos científicos jamás antes vistos Las naciones profetizadas en la Biblia Que son actualmente los que están tomando el protagonismo En el Medio Oriente, en Europa y en América Y que son las naciones que la Biblia hace más de dos mil seiscientos años A través de los profetas hebreos Determinaron que ocuparían el último punto de protagonismo Antes que Jesucristo regresara a este mundo Vamos a ver a continuación también, verdad Que las filosofías que han envenenado a la humanidad En los últimos años Se encuentran principalmente en las universidades Donde tus hijos y mis hijos están educándose O han recibido su educación Y a través de este análisis Que a continuación haremos Vamos a encontrar la raíz de los problemas humanos La razón del por qué se encuentra el globo terráqueo Y las sociedades como se encuentran Las condiciones en que se encuentran Y por qué el mundo está siendo azotado De una forma increíble Donde los climas han cambiado Donde ya hay frío Debe haber calor, debe haber calor, debe haber frío Y donde es una erupción completa De antagonismo en contra de todo lo que es la ecología Y la depravación moral Que amenaza principalmente a nuestra sociedad Vamos a ver primero el siglo XX Y vamos después a terminar con el siglo XXI Para ver en dónde nos encontramos En el siglo XX La Biblia profetizó hace 2600 años Los que tengan su Biblia La pueden abrir en el libro de Daniel Capítulo 12, versículo 4 Estoy leyendo un libro Que fue escrito hace 2600 años Damas y caballeros Por un profeta llamado Daniel Que vivió bajo dos imperios El famoso imperio babilónico Del rey Nabucodonosor En el año 583 a.C. Y en el imperio de los Medos Persas Bajo el rey Darío Posteriormente los griegos Conquistaron a los Medos Persas Los Medos Persas conquistaron a Bailonia Y los romanos conquistaron a los griegos Vemos que de una forma impresionante La Biblia nos delinea a través de este libro de Daniel El orden cronológico En que los gobiernos del mundo Iban a sucederse uno tras otro Tras como la historia lo confirma Y en este capítulo 12 de Daniel Versículo 4 Dios le dice a Daniel Cierra las palabras Que a continuación le va a dictar un ángel Y sella el libro hasta el tiempo Del fin Lo que te voy a decir Daniel Hace 2400 años Van a pasar 2400 años O 2600 años Y nadie las va a entender Porque las palabras o la profecía Este misterio escondido Que te voy a revelar No se va a entender Hasta cuando la humanidad Llegue al final de la historia Y que cosa es lo que Dios le revela a Daniel Que en los últimos tiempos El conocimiento iba a aumentar La ciencia aumentará Damas y caballeros Es increíble que hasta el siglo XX Brincamos del burro Al motor de gasolina Es increíble que hasta 1903 Los primeros norteamericanos Hermanos Wright Hacen la primera tentativa de volar 1904-1905 Henry Ford Saca a la venta El modelo T Que corría 25 kilómetros por hora 1929 Alejandro Fleming Descubre la penicilina 1945 Los doctores Enrico Fermi y Oppenheimer Alemán e Italiano Respectivamente Comienzan a bombardear El uranio 235 Para producir La famosa Fisión nuclear Produciendo por primera vez La primera bomba atómica Que fueron soltadas Dos de ellas En el mes de agosto del 45 En Hiroshima Y Nagasaki Puertos japoneses Con más de 150 mil japoneses muertos 1956-57 Se lanza la primera plataforma espacial 1969 El hombre llega a la luna 1970 El internet y los iPhones Comenzan a prevalecer en el mundo entero Haciendo un mundo impresionantemente comunicado Donde el internet ha abarcado tal condición Que ya nadie puede vivir sin su iPhone Por ejemplo, yo conozco personas que se les subió el iPhone Y entran en un estado de estrés En dos horas que no tienen el iPhone Es increíble la condición en la que el mundo se encuentra Adicta a la tecnología del siglo XX Pero sin embargo A pesar de todos estos descubrimientos En el siglo XX Tan impresionantes que hubo Y la tecnología tan impresionante que hubo El descubrimiento más grande del siglo XX Y además con este descubrimiento Se selló El proyecto científico más grande del siglo XX Fue el proyecto Que se tituló Del genoma humano Cuando en el año 2000 El presidente Clinton recibe al doctor Collins Presidente del proyecto del genoma humano Y dice Hemos llegado a descubrir el libro de la vida ¿De qué les estoy hablando, damas y caballeros? Que en 1954 Dos médicos norteamericanos El doctor Watson y el doctor Crick Descubren la hélice del ADN El ácido de Sosirri nobucleico ¿Qué cosa es el ADN? Bueno, en los billones de células Que el cuerpo humano tiene Se encuentra un código Esto es impresionante Se encuentra una información escondida Que determina el color de tus ojos El color de tu piel El color de tu pelo Tu estatura Absolutamente todo Porque de los 23 cromosomas de mi papá Y los 23 cromosomas de mi mamá Se juntaron para formar el cigote En la fertilización Y todos nosotros somos la mitad de papá Y la mitad de mamá En información heredada Desde hace casi 6 mil años Este proyecto del genoma humano Comenzó a revolucionar completamente El mundo científico Y ha llegado a un momento De ridiculizar La famosa teoría De la evolución De Carlos Darwin Tu padrino Si Carlos Darwin Escúchenme señores que nos escuchan Científicos y médicos Si Carlos Darwin Hubiera tenido el microscopio electrónico Y hubiera conocido el ADN Nunca se hubiera atrevido a postular La famosa teoría de la evolución Que se sigue enseñando en las universidades Y en la mayor parte De los ámbitos pseudocientíficos Como si fuera una verdad Y vamos a ver nosotros Que impresionantemente En la Biblia En el primer libro Que se llama El Génesis En el primer libro De la Biblia En la primera página De la Biblia Dios hace más de 4 mil 500 años Antes de que Gregorio Méndez Descubriera en 1860 Las leyes de la herencia Con los experimentos De los chícharos que hizo Antes que en el siglo XX El doctor Watson Y el doctor Crick Descubrieran La hélice del ADN Que determina Que un esperma De un chango Produce changos El del venado Venado El de los peces Peces Las ranas Ranas Los elefantes Elefantes Los hipopótamos Hipopótamos Los seres humanos Seres humanos Y que cuando Se trata De mezclar Una especie Con otra especie Produciendo un producto Híbrido Se violan Las leyes Que Dios Determinó Inexorables De la genética Desde el principio De la creación Escuchen lo que dice La Biblia Que fue escrito Hace más de 4 mil 500 años Porque la Biblia Es más moderna Que la ciencia De mañana En la mañana Y dice Génesis Capítulo 1 Versículo 11 y 12 Después dijo Dios Produzca la tierra Hierba Hierba verde Que de semilla Fruto Según Su género Su semilla Está en él Produjo pues la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Según su naturaleza Y según su género Brincamos al versículo 21 Y creo Dios Los grandes monstruos Marinos Y todo ser viviente Que se mueve Que las aguas Produjeron Según su género Y todavía Según su especie Y vio Dios Que era bueno Dios establece Señores científicos Y genetistas Hace 4 mil años Las leyes Que se comienzan En el siglo XX A descubrir De que el ADN Es la capacidad Que Dios pone La información Inteligente Para que no pueda Un ADN Ni un esperma De un ser humano Producir algo Que no pertenezca A su especie Los perros Son caninos Y hay perro Grandanés Hay perro Chihuahueño Hay perro Pastor alemán Pero son caninos El ganado Es ovejuno Y las vacas Y los toros Pero son toros Y son vacas Los felinos Son gatos Son leomontés Son tigres Pero son felinos Produce cada cosa Según nunca Un esperma De un elefante Se mezcla Con un camello Para producir Un marciano Entonces El mundo Se encuentra Experimentalmente Dándose cuenta Que para que sea Científico Se tiene que demostrar Como anoche Estaba escuchando Yo a un científico Que entrevistaron Acerca Que opinaba El del astrofísico Que acaba de murir Stephen Hawking Que murió en el ateísmo Diciendo que El universo Explotó por el Big Bang Ayer inmediatamente Un periodista Nos abordó Allí en Toluca En la ciudad de Toluca Y me preguntaron Y yo les contesté Lo siguiente Desgraciadamente Ha sido un hombre Verdad Con esclerosis Que murió Del cual hay que Tener mucha compasión Y es una tristeza Que este hombre Intelectualmente Tan sabio En la astrofísica No haya podido Creer Lo que antes Que el Astrofísicos Más grandes que el Proclamaron Que Jesucristo Fue su Señor De quien estoy hablando De Blaise Pascal Astrofísico francés Cristiano Leía la Biblia Y murió con Cristo En su corazón Isaac Newton Que estudió Las leyes Y postuló Las leyes De la gravitación Cristiano Luis Pasteuro Alberto Einstein Que nos dejó La famosa Teoría Verdad De la relatividad E igual MC al cuadrado E igual A velocidad De la masa Por la velocidad Al cuadrado Todos ellos Eran cristianos Y creían en Dios Y termina el siglo XX Con esta persona Diciendo Que él no creía En Dios Yo me pregunto Y les dije A estos periodistas Ayer ¿Quién creen Ustedes Que fue más grande? ¿Blaise Pascal? Isaac Newton Luis Pasteur Alberto Einstein Ellos si creían en Dios Y fueron también astrofísicos ¿Qué le pasó a esta persona? Simplemente murió amargada Porque nunca Dios Lo pudo sanar De acuerdo a su primera esposa Que fue cristiana Estamos en un mundo Tan convulsionado Y tan sacudido Donde queremos comenzar Donde queremos comenzar a hacer A la ciencia La diosa Y al sexo El dios Porque son los dos dioses Que actualmente Se están adorando La diosa de la ciencia Y la diosa del sexo Y el dios del sexo Y todos estos dioses Son completamente Figuras que van a Derrumbarse Delante de nosotros Son espantapájaros Porque no tienen Ninguna soledad Y es ningún fundamento Para poder sostenerse Ni siquiera filosóficamente Vemos pues Que este siglo XX Terminó ridiculizando Y ahora Desde 1972 al 73 De acuerdo al Instituto Para la Investigación De la Creación Científica Apúntalo En San Diego, California Desde el 75 en el 80 Cuando se descubre el ADN El 62% de los ateos Se están convirtiendo Completamente al contrario Sabiendo que el ADN Impide e impiderá Biológicamente Por los aminoácidos La ley de la física La primera ley De la termodinámica La segunda ley De la termodinámica Nos muestran Que no hay una evolución Hay una descomposición Una oxidación No hay nada Que esté evolucionando Esta teoría del Big Bang Que de repente explota La pregunta no es esa La pregunta es ¿Quién produjo la explosión? Por el amor de Dios La nada No produce nada Y si queremos Sabemos que algo explotó Así que salieron los camellos Salieron los hipopótamos Salieron las ballenas Salieron el ser humano Las plantas Las flores Los lagos Todo por un accidente Solamente en el sistema solar En que nos encontramos nosotros Que triste es Porque el apóstol Pablo Hace dos mil años Con estas palabras Calificó el intelectualismo Pero más que nada La soberbia intelectual Del ser humano Que se ha estrellado En el siglo XX Repito Terminando con la mayor parte Del ateísmo Del agnosticismo Y del escepticismo Cuando descubren El ADN Los científicos Norteamericanos Dicen romanos Capítulo 1 Porque profesando Ser sabios Se hicieron necios Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios No le dieron gracias Se envanecieron En sus razonamientos Su necio corazón Fue tenebrecido ¿Qué es lo que le hace A una persona Ser atea Y decir Dios no existe Su soberbia intelectual ¿Por qué? Porque yo soy Más grande Intelectualmente Y yo soy capaz De poder determinar ¿Quién es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Y no somos más que Criaturas Con cerebros De chinche De caracol Comparados Con la enormidad Y la grandeza Del universo Que nos rodea Que es incomprensible Como decía Un astrofísico anoche En otro programa Que lo entrevistaron Esos hoyos negros Que dicen Que descubrieron Es especulación Son hipótesis Son filosofías No hay nada Que se pueda comprobar Científicamente Cuando dices Yo dejo un legado físico Un legado a la humanidad Es porque ya se comprobó Científicamente En un laboratorio Y mientras no esté comprobado Como se comprobó La teoría De la relatividad De Alberto Einstein No es más que filosofía Entonces no se puede hablar De un legado Hasta que no se compruebe Científicamente Pero nosotros Engrandecemos El intelecto humano Y nos damos cuenta Que es la soberbia Principalmente La que prevalece Actualmente En el mundo científico Veamos ahora Las consecuencias De este aumento Del conocimiento Al mismo tiempo Que el siglo XX Estamos hablando Objetivamente De historia De geopolítica De física De biología De filosofía Al mismo tiempo Que el siglo XX Fue el siglo Donde más avances Científicos Se alcanzaron Cumpliendo la profecía De Daniel Y donde más avances Descubrimientos Tecnológicos También alcanzamos Ha sido El siglo Donde más Ateos Han surgido El siglo XX Aunado A la tecnología Y a la ciencia Van El mayor número De ateos Galileo Galilei Cristiano Blaise Pascal Cristiano Isaac Newton Cristiano Y cuando digo Cristiano Quiero enfatizar No estoy hablando Religioso Cuando digo Cristiano Estoy hablando Que Blaise Pascal Que Isaac Newton Lo puede consultar En cualquier internet En cualquier Biografía De estos grandes hombres Escribieron libros Confesando que Jesucristo Era su señor Y salvador Y que ellos Tenían la Biblia Como la base Para poder vivir Una vida Moral de conducta Con su esposa Y con sus hijos Luis Pasteur Alberto Einstein Mi voz Hizo famoso Cuando dijo Dios no juega Cuando el universo A los dados Hay algo detrás De todo esto No podemos llegar A la conclusión Que somos la obra De la nada Cuando no hay Dios Todo se permite Decía Saustoyevsky Un sabio Filósofo ruso Si no hay Dios No hay moral Si no hay moral Yo no tengo Porque no necesito Un salvador Soy igual a los animales Vamos en este mundo El que no transa No avanza Se trata de hacer dinero Pues vamos a hacer dinero Para que le soy fiel A mi esposa Y si puedo tener Tres o cuatro chavas más Para que voy a ser honrado Si hay que cometer fraude Y hay que tener Una inteligencia Para poder hacer dinero De una forma fraudulenta Pero la Biblia dice Que somos agentes morales Responsables Y que Dios nos va a juzgar No somos animales Damas y caballeros Fuimos creados De acuerdo a la Biblia Como agentes morales A la imagen Y semejanza De nuestro creador Y vamos a dar cuenta De cada acción Y de cada acto Que nosotros Hayamos cometido Tú en esta mañana Te puedes reír Lo que quieras Y burlarte Lo que tú quieras Pero sabes una cosa Te tienes que morir Y el día de tu muerte Ya no hay Ninguna segunda oportunidad Que Dios te da En esta mañana Para que vengas A la cruz Donde hace dos mil años El Hijo de Dios Jesucristo Paga en nuestro lugar Lo que tú y yo No podíamos nunca pagar Veamos las consecuencias Del conocimiento Del siglo XX Cuatro hombres Surgieron en el siglo XX Principalmente Cuatro hombres Que sembraron En el siglo XX Las semillas Más destructivas En las mentes De los seres humanos Y estos cuatro hombres Y estos cuatro hombres Fueron los siguientes Número uno Carlos Darwin ¿Qué cosa hizo? Atribuyó El origen humano A los animales Veamos las consecuencias Y vamos a juntarlos Uno más uno Más uno Más uno Vamos a ver Vamos a tener Los cuatro unos Igual a cinco Y vamos a ver El número cinco ¿Qué cosa es? ¿Qué hicieron Estas cuatro mentes En el siglo XX? Uno Primero Darwin Comienza a establecer El ser humano No es más que un animal Y el resultado De una evolución natural Número dos Friedrich Nietzsche Otro ateo Que escribió Dios no existe Zaratustra Su libro Así hablaba Zaratustra El anticristo Friedrich Nietzsche ¿Cómo muere? ¿Cómo acaba este hombre? A los 43 años Se vuelve homosexual Lo internan A un hospital psiquiátrico Donde comienza a gritar Y aventarse contra el piano Muere antes de los 55 años de edad En la máxima locura Que pueda Y sociopatía Que un ser humano Pueda acabar Así acabó Friedrich Nietzsche El que atacó La evidencia De la existencia de Dios Número tres Sigmund Freud Padre del psicoanálisis Supuestamente Y del análisis Que se ha hecho De la conducta ¿Qué le pasó A Sigmund Freud? ¿Qué fue lo que Él sembró Que ahorita Se sigue Estudiando En la mayor parte De las universidades Sigmund Freud Comienza a hacer experimentos Con personas Enfermas De neurastenia Y las comienza A hipnotizar Para tratar De entrar En su mente Subconsciente Y tratar De hablar En el subconsciente Traerlos a la conciencia Y poder mejorarlos ¿Cuál fue el fracaso De Sigmund Freud? Atribuir El problema Que él buscaba Porque el ser humano Se comporta Como se comporta Atribuirlo A la mente A la psique Sigmund Freud No sabía En qué está formado El ser humano Y la Biblia nos dice Que somos espíritus Tenemos un alma Que es la mente Y vivimos Dentro de una botella Un envase Que es el cuerpo Que tú tienes Y que yo tengo Que va a ser comido Por los gusanos Y vamos a ser Abandonados En el panteón Pero el alma Y el espíritu Que fueron hechos A la imagen De semejanza De Dios Vamos a resucitar Entonces Sigmund Freud Atribuyó Que el problema Del hombre Es psíquico Que es A problema Mental Y vemos nosotros Que el problema Del hombre Es mucho más profundo Que el problema mental Freud concluyó Diciendo Pues que el hombre Es religioso Porque teme A lo desconocido Y que el problema Del ser humano Radica en un sexualismo Desde la infancia Y que el medio ambiente Ha contribuido también Y desde Sigmund Freud Hasta nuestros días Se comienza A victimizar A los asesinos A los violadores A los borrachos Parranderos Y jugadores Ahora se toma A una persona Que mata 17 personas En Estados Unidos O que viola A 30 niñas Se le pone ante el juez Y si se le demuestra Que no estaba En sus facultades mentales Se le perdona La pena de muerte O se le manda A un psiquiátrico Y al llegar al psiquiátrico Lo único que hacen Es hacerlo adicto A las pastillas Tranquilizantes Porque en ningún Hospital psiquiátrico De ninguna parte Del mundo Se puede manejar Ni hay una terapia Para un esquizofrénico Para un sociópata Para un paranoico Para un psíquico ¿Verdad? Que esté completamente Concentrado solamente En el área de la mente Porque el ser humano Se ve incapacitado En penetrar La naturaleza humana Nosotros no somos dioses No nos hicimos A nosotros mismos El problema del ser humano Es espiritual Después de Freud Vino el dramaturgo ¿Verdad? Bueno Que escribió Mucho antes de él Pero vinieron muchos más Que vamos a mencionar ahorita Como tenemos a Oscar Wilde El gran dramaturgo Inglés Que dijo El problema del ser humano ¿Verdad? Es un defecto trágico Luego tenemos en cuarto lugar A Carlos Marx Que fue mi héroe Durante mi juventud Con el Che Guevara Con la dialéctica materialista ¿Qué vino a postular Carlos Marx? Bueno Sigmund Freud El problema del ser humano Es la mente Oscar Wilde No El problema es El defecto trágico Viene Carlos Marx Es la lucha de clases Si la clase proletariada Vence a la lucha De la burguesía Y los dominan Y toman el lugar Es la burguesía La que está produciendo La falta de equidad Y de igualdad Distribuyamos equitativamente El dinero Y a los ricos Quitémosles el dinero Y démosle a los pobres ¿Sabes una cosa? Eso se llama Robo disfrazado Quitarle a alguien El dinero En base de que Se lo tienes que dar A otra persona Es robarlo Eso se llama Robo en la Biblia Entonces Carlos Marx Se equivoca Porque no es La lucha de clases Y lo demostró El comunismo Del siglo XX Y tenemos Cantidad de ejemplos Por eso en 1991 Mijail Gorbachev Llega con el Papa Juan Pablo II Al Vaticano Y envía un mensaje Al mundo entero Quiero decirles Que el sistema Comunista Leninista Que en 1917 Lenin establece Con la revolución bolchevique Hemos fracasado Así lo dijo Mijail Gorbachev Usó el Vaticano Como un foro Para poder Desde ahí Exponer Su famosa Filosofía nueva La perestroika Y cuando le preguntaron A Gorbachev Cuál fue el fracaso Del comunismo Y por qué El comunismo No es un sistema Ideológico Ni filosófico Que pueda funcionar Y Gorbachev Dijo con estas palabras Número uno Sacamos a Dios De Rusia De la Unión De las Repúblicas Socialistas Soviéticas Y número dos Nos aislamos Del mundo capitalista No podemos En el mundo Que vivimos Aislarnos Una nación De otra nación Nos necesitamos Todas Porque estamos Completamente En un mundo Tan cerrado Por el internet Y por los medios De comunicación Que necesitamos A ayudarnos Unos con otros Y vemos nosotros Que ahora Putin En el año 2001 Comienza otra vez A renacer Y a levantar De los muertos A la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Con el comunismo De lo cual Vamos a pasar Más adelante Estos hombres Que acabamos De mencionar Darwin Nietzsche Freud Y Marx Dieron Escuchen esto Dieron lugar A las siguientes Filosofías Al ateísmo Al materialismo Al humanismo Al comunismo Al nazismo Y al fascismo Todos estos sistemas Y ideologías Son el resultado De las mentes De cuatro hombres De cuatro ideas Que prevalecieron En el siglo XX Que entraron A nuestras universidades Yo recuerdo En 1970 80 Cuando me invitaron Aquí en México A la universidad A la facultad De filosofía Y letras Ciencias Políticas Que estuve Retando A los estudiantes De filosofía A ver Por favor Explíquenos Ustedes Por qué La filosofía Permite La existencia De Dios ¿Saben qué Pregunta Les hice A los estudiantes De filosofía La que les vuelvo A hacer En este momento Ustedes creen Que la filosofía De los griegos En la época De oro 150 años Antes de Cristo Sócrates Platón Demóstenes Ustedes creen Que los filósofos Y se los mencioné Darwin Nietzsche Freud Marx Jean Paul Sartre Bertrand Russell Richard Dawkins Stephen Hawking Ustedes creen Que estos hombres Son mayores Que Demóstenes Que Platón Y que Aristóteles Y se quedaron así Todos Les dije Bueno Estos hombres Los griegos Los más grandes Pensadores De la filosofía Creían en Dios Nunca negaron La existencia De Dios Pero llega El siglo XX La ciencia La tecnología Ensobervece El corazón humano Y nos hace Convertirnos En dioses Y entonces Con estas características Pasamos nosotros A ver Claramente Que en segundo lugar Se cumplen Las profecías Que la Biblia Había ya Hecho Con dos mil años De anticipación En Mateo Capítulo 24 Versículo Del 6 al 8 Jesús dijo Antes de morir Y que fue En lo que culminó El siglo XX Dijo Jesús Capítulo 24 En Mateo Versículo 6 al 8 Y dijo Jesús Oirán de guerras Como señales Del fin Oirán de guerras Y rumores De guerras Miren Que no se turben Porque es necesario Que esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes Hambres Terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será El principio De los dolores Damas y caballeros Cuando a Jesucristo Sus discípulos Hace dos mil años Se acercaron con él Para preguntarle Dinos Que señales nos das De que el mundo Se va a acabar O que podemos Nosotros ver O que tendencias Habrá geopolíticas O filosóficas O religiosas O económicas Que podamos darnos cuenta Que el mundo Se acerca A su fin Lo primero Que mencionó Jesucristo Fue lo que Hasta el siglo XX Se llevó a cabo Dos guerras Mundiales Siempre ha habido Guerras Las guerras Del Peloponeso La guerra De Guaterlú Donde perdió Napoleón Las famosas Falanges De Alejandro El Grande Que en menos De 11 años Conquista Europa El norte De África Casi todo El Medio Oriente Y tenemos Cantidad de ejemplos Pero nunca En la historia Hasta el siglo XX Se había juntado Un conglomerado De naciones Para luchar Con otro conglomerado De naciones La primera Y la segunda Guerra Mundial En la primera Guerra Mundial Se junta Y se levanta Los nazis Le piden ayuda A Mussolini A Italia Y le piden ayuda A los japoneses Comienzan a invadir Polonia Checoslovaquia Piden ayuda A Inglaterra Inglaterra Chamberlain Se lo cree Y Hitler Lo engaña Y se levanta Un hombre Llamado Winston Churchill El único Ministro Que tuvo En contra Todos los Senadores De Londres Diciéndole Que él No tenía El derecho De creer Que Inglaterra Iba a ser Invadida Pues este Hombre Con esa Visión Como la deben De tener Los líderes Que siempre Un líder Tiene que ir En contra De la mayoría Se levantó Y dijo Hitler Es una Zorra Y si no Nos protegemos Nos va a Bombardear Hitler Bombardeó Londres Y acabó Casi con El 60% De la población De la ciudad De Londres Agarra Churchill La aviación Y le contesta Hitler Y entonces Churchill Le pide ayuda Al presidente Truman Y al presidente Roosevelt En Estados Unidos Estados Unidos Ingresa a la Segunda Guerra Mundial Después que los Japoneses Bombardean Per el Harbour Y le pide ayuda A José Stalin De Rusia Y se juntan Rusia Inglaterra Y Estados Unidos Para pelear Contra Alemania Italia Y contra Japón Y sabemos Nosotros que Los vencedores Fue la coalición Que se formó En Inglaterra Con Estados Unidos Para impedir Que el nazismo Y el fascismo Pudieran Poblar El mundo Entero Esto fue Lo que sucedió En el siglo 20 Y Cristo Lo anunció Y el Segundo Profecía Que se cumplió En el siglo 20 Ha sido La super Señal Damas y Caballeros Cuando el Último Sar Nicolás De Rusia Le preguntó A un Misionero Dime Una prueba De que Dios Existe Dime Una prueba Que Dios Existe El Misionero Le contestó A Nicolás El último Sar De Rusia Lo siguiente Te voy a decir Solamente En una palabra La prueba De que Dios Existe Y le contestó Y le dijo Israel Israel Como le contestó Como que Israel Si Israel La sobrevivencia De Israel En el siglo 20 Después de haber estado Más de dos mil Años dispersados En más de 130 naciones Y haberse formado En un solo día El 14 de mayo De 1948 Profetizado Que ya no me da tiempo De poder dar Todos los detalles En la Biblia En más de Seis profetas Hebreos Hebreos Ha sido La más Grande Señal Que pueda Existir Proféticamente De que Dios Existe ¿Por qué? Porque si Israel Hubiera muerto Hubiera sido Completamente desaparecido Por los nazis Entonces Las profecías Bíblicas Para el siglo 21 No se hubieran Podido cumplir ¿Cuáles son El surgimiento Del anticristo? Cuando se Levante El anticristo La Biblia dice Que su primer Acto oficial Será una firma Entre los árabes Y los judíos Ahorita Jared Hashner El yerno Del presidente Trump Ha sido enviado Al Medio Oriente A poder Equilibrar Las fuerzas Entre árabes Y los judíos Antes de eso Fueron ¿Verdad? Clinton Con los presidentes Y junto a Arafat En la Casa Blanca Con Yitzhak Rabin Nadie ha logrado Hasta este momento Desde el 48 Que los árabes Y los judíos Hagan la paz La Biblia dice Que el anticristo Va a ser la persona Que firme el tratado Y va a ser el primero Con poderes sobrenaturales En hacer la paz Ahora bien Si el anticristo Va a ser una firma Un tratado Israel Tenía que existir Y comenzó a existir En 1948 Como nación Libre Soberana E independiente En segundo lugar La reconstrucción Del templo La isla profetiza Que antes que venga Cristo Los judíos Van a reconstruir Su templo Si no hubieran regresado No se podría cumplir Esta profecía Número tres La Biblia profetiza En Ezequiel 38 y 39 Que se van a unir En estos días En estas semanas En estos meses Escuchen Rusia Irán Siria Y Turquía Y Turquía Y esta alianza Ya existe ahorita Entre Rusia Irán 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 Y Siria Y se encuentran En las fronteras De Israel Listos a invadir Otra vez Por sexta o séptima vez Expulsar a los judíos Como dijo el expresidente Nácer de Egipto Y echar estas ratas Afuera del mar Mediterráneo Y de acuerdo a la Biblia Va a ser otra vez El más grande fracaso Si no se juntaran ahorita Irán, Rusia Y Turquía Para atacar a Israel Israel No podría existir Y finalmente La Biblia profetiza Que cuando nosotros Ya no estamos aquí Y comience el anticristo A reinar Dios va a sellar A 144 mil judíos Italianos Mexicanos Etíopes Africanos Españoles Ingleses Porque están repartidos Los judíos Por todo el mundo Y si Israel No hubiera regresado Estas profecías No se podrían Poder cumplir Y finalmente Podemos ver En el siglo XX El surgimiento De Estados Unidos Como potencia militar Económica Y filosófica Y política Porque Estados Unidos Ha sido el rey Hasta el siglo XX ¿Por qué? Porque Israel Tenía que ser protegido Y de las guerras Que ha tenido Israel En el 56 En el 67 En el 73 Del Yom Kippur Estados Unidos Ha colaborado En poder defenderlos Número dos Surge la ONU 1946-47 ¿Qué es la ONU? Está preparando el mundo Para lo que le profetizó Un gobierno mundial Nos acercamos A un gobierno mundial Número tres El surgimiento De la Unión Europea Pavimentando En 1957 Con el Tratado de Roma El camino Para el surgimiento Del anticristo El anticristo Va a comenzar Gobernando Cinco naciones De Europa Y cinco Del Medio Oriente Que van a hacer Un tratado Daniel capítulo 2 Y capítulo 7 Y cuando se firme Este tratado Esta confederación Política Entre Europa Y el Medio Oriente De ahí Surge el anticristo Antes de esto No especulen Que Obama Es el anticristo Que Francisco Es el anticristo Que el rey Felipe Es el anticristo Estamos especulando Hasta que no hay Este tratado Entre Europa Y el Medio Oriente Para garantizar El gas de Rusia A Europa Y el petróleo Al occidente Estamos especulando El anticristo No puede surgir Y todo esto Surgió Precisamente En el siglo XX Y terminamos Con el siglo XXI Y veamos ahora Las características Del siglo Donde tú y yo Estamos viviendo Habiendo sido testigos De lo que pasó Geopolíticamente Filosóficamente Religiosamente E ideológicamente En el siglo XX Y llegamos Al siglo XX Este siglo Está tocando Los tambores Finales Y en este siglo Se comienza Ya a escuchar Los cascos De los jinetes Del apocalipsis En el cielo Para cumplir Las siguientes profecías Que vienen A continuación Número uno La Biblia Profetizó Que ni Estados Unidos Ni Inglaterra Ni España Ni Francia Ocuparían La supremacía Antes De que regresara Jesucristo Por lo tanto Estados Unidos De acuerdo a la Biblia Escúcheme con atención Está próximo A desaparecer Está próximo A sucumbir O económicamente O por ataques Terroristas Es increíble Que ahorita La deuda Externa De Estados Unidos Sean 22 Trillones De dólares Sabes tú O tienes alguna idea De lo que es Un trillón De dólares Para que tengas Alguna idea Si te pones A contar Un dólar Por cada minuto En 250 años No llegas a contar Un trillón De dólares Un dólar Por minuto Por casi 250 años La deuda De Estados Unidos Es la más grande De cualquier nación Y si juntáramos Todos los dólares Que hay en el mundo El papel moneda Saben ustedes Quien tiene El 50% De ese papel moneda La China China tiene Completamente Estados Unidos Y tiene el mango Del sartén Por la mano Y por esa razón Trump está haciendo Una política Proteccionista Donde solamente Estados Unidos Y quiere por lo menos Aislarse Y tratar que las demás Naciones no se metan Con China Pero no va a poder Ha fracasado Tremendamente En esto Y esta política De subir El 25% Al acero Y el 15% Al aluminio Va a hundir Todavía mucho más Estados Unidos Y Estados Unidos Tiene de acuerdo A la Biblia Que desaparecer O pasar a un segundo O tercer plano Para que surja Europa Y el Medio Oriente Como los poderes mundiales Del anticristo Número dos El despertar de Rusia En el año 2001 Surge Putin Al mando Y Rusia Ha comenzado Su proyecto De reunificar La unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Que se fragmentó En el 91 En 15 naciones Diferentes Que están Todas alrededor Del más Caspio Ha comenzado Invadiendo Ucrania Y Crimea Quiere irse Sobre Lituania Y sobre Estonia Putin Para poder Para poder Otra vez Levantar A este gigante Dormido Que es Rusia Y de acuerdo A la Biblia Rusia Se va a levantar Y va a tener También un intento De atacar Junto con Irán Y junto con Siria Y Turquía A Israel Para apoderarse Y controlar El 65% De las reservas Petroleras En el Medio Oriente Y en penúltimo lugar Tenemos el surgimiento Del Islam En 1923 El famoso Imperio Otomano Se terminó Los ingleses Después de la Primera Guerra Mundial Terminaron Con el Imperio Otomano Que casi 400 años duró En 1923 Los ingleses Comenzaron a tomar El control Supuestamente mundial En el Medio Oriente Vino el colonialismo También Francia Intervino Y en 1945 La Liga de Naciones Que era antes La ONU Le dice a los ingleses Fuera del Medio Oriente Y se reparte El Medio Oriente En las naciones Que encontramos Actualmente Se reparte La Transjordania Y Transjordania Y vemos ahorita La repartición Y desde el 45 Hasta nuestros días ¿Verdad? Ya no hay Absolutamente Nada Que puedan Los ingleses Hacer Porque Inglaterra Fue otro imperio Que no se ha vuelto A levantar Después de la Segunda Guerra Mundial Pero el Islam Ha comenzado Otra vez A levantarse En el Medio Oriente Y los millones Que están entrando A Europa Que vienen de Siria Y de la Guerra Civil De Siria ¿Qué están haciendo En Europa? Están infiltrando Como el caballo De Troya ¿Se acuerdan De la historia Del caballo de Troya? Infiltrando Las naciones Para poder Prevalecer Con esa religión Que es una religión Que es completamente Bélica Porque la mitad Del Corán Le escribió Mahoma Diciendo Peace and love Y la otra mitad Es Maten a los infieles A los cristianos Y a los judíos Entonces tú hablas Con un musulmán Y muchos son sinceros Y creen Nada más La mitad Son pacíficos Pero la otra mitad La creen Como el grupo De ISIS Y los sunnis Porque los shittas Son más pacíficos Que los sunnis Los sunnis Quieren apoderarse Del mundo entero Y matar a los shittas Que son sus medios hermanos Para controlar El Medio Oriente Y establecer El califato ¿Qué significa? El sucesor Del califa Porque creen ellos Que va a renacer Otra vez el califa Y se va a levantar El Medio Oriente Y ellos Están esperando A este hombre Que para nosotros Los cristianos Es el anticristo Y ellos Se van a rendir Al anticristo Y finalmente Vemos nosotros Por último lugar El síntoma Más grande De descomposición social Del siglo XXI Que es La redefinición Del matrimonio Es el síntoma Más grande De todos los que Les he mencionado No hay un síntoma Que pueda alertar Al mundo Y decir Suenen las campanas De alarma El Titanic Se está hundiendo Se está hundiendo El mundo Y cuál es el síntoma De que se está hundiendo El mundo Cuando nos atrevemos Los seres humanos A redefinir La institución Más santa Más sagrada Que existe En la Biblia Que es el matrimonio Y cuando nos atrevemos Vamos a decir Que el matrimonio No es entre un hombre Y una mujer Y ahora El consejo De nueve jueces De Estados Unidos Del Tribunal Superior Cinco jueces Aprobaron Cuatro en contra Cinco Que se podía legalizar Los matrimonios Gays en Estados Unidos Y comienza Como una epidemia A controlar las naciones Y aceptarlo Pues si Estados Unidos Lo acepta Porque nosotros no Y si Francia lo hizo Porque nosotros no Y comenzamos a tolerar Y a creer Que es normal Y es pecado De acuerdo a la Biblia Es la abominación Más grande Que el ser humano Ha podido llegar A atreverse a hacer El matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Es el fundamento De una sociedad La sociedad Están fundadas Por familias Y cuando el matrimonio Es agredido Atacado Y de una forma Tan lastimera Y tan cruel Y sanguinaria De destruir Este fundamento La sociedad No tiene ninguna esperanza Napoleón Bonaparte Que no era cristiano Y se convirtió Después en la isla Cuando lo esterraron En la batalla De Waterloo Napoleón Bonaparte Dijo Cuando fue coronado Emperador de Francia Denme ustedes Grandes familias Y haré de Francia La nación más grande De Europa Él sabía perfectamente Bien que las familias Forman las naciones Las naciones Forman las sociedades Y cuando la familia Se destruye No hay esperanza De acuerdo a la Biblia Más que el juicio De Dios Y quiero terminar Leyendo un pasaje Del libro de Isaías Capítulo 24 Versículo Del 4 al 6 Que fue escrito Hace Dos mil setecientos años Voy a leer A Isaías Un pasaje De este profeta Si tú vas a Israel Y entras al museo Del holocausto Todo el rollo De Isaías Que fue encontrado En 1948 En los rollos De Qumran Si te interesa La arqueología Y crees que la Biblia Es la palabra de Dios Así como lo tenemos Aquí a Isaías En la Biblia Los originales De este libro Fueron encontrados En Qumran En 1948 Por unos campesinos Ahí cerca del mar muerto Y cuando tú vas a Israel En el museo Se encuentran Todos estos pergaminos Así Le dan la vuelta A una esfera Que pusieron ahí Y ahí están Todos los originales Escritos Hace dos mil Quinientos años Del profeta Isaías No hay ninguna Ningún pretexto Ninguna justificación Pues la Biblia Está hecha por hombres ¿Quién te lo dijo? Mi maestro ateo Pues claro ¿Y de dónde más lo leíste? En la revista Duda Y esa es la forma En la que estamos Siendo guiados Pero no nos atrevemos A comprobarlo Por nosotros mismos Que aquí están Las evidencias Y este profeta Escribe hace Dos mil setecientos años Versículo 4 Se destruyó Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron Los altos pueblos De la tierra Y la tierra Se contaminó Bajo sus moradores Porque Que traspasaron Las leyes Falsearon el derecho Y quebrantaron El pacto Sempiterno Dios ha establecido Leyes Cósmicas Las leyes De la gravitación Las leyes De la termodinámica Las leyes Del electromagnetismo Que son Gracias a estas leyes La ciencia Existe Gracias a que son Constantes Estas leyes Puede haber La astronomía Y puede haber La cosmología Y pueden haber Todas las Derivaciones Verdad Porque hay leyes Que nos rodean Que son fijas Y que Dios Estableció Para el gobierno Del universo Pero así También Dios Damas y caballeros Estableció Leyes morales Para ti Para ti Para ti Para mí Para que nos Sepamos que no somos Animales Ni es un hombre Con un hombre Dios Órganos Reproductores Masculinos Y en mi ADN Si soy Macho Camacho Tengo el Cromosoma Y Que no tienen Las mujeres Entonces si tú Te sientes mujer Y tienes el Cromosoma Y Tienes un Tornillo Flojo Aquí Porque biológicamente Eres hombre Y si tienes Los dos Cromosomas X Que solamente Las mujeres Lo tienen Eres mujer No podemos Luchar contra La misma naturaleza Dejando a un lado La biblia Son leyes Anti Natura Y vamos Contra la naturaleza Y lo estamos Tolerando Como si fuera Normal Y no es normal ¿Cuál es el pacto Sempiterno? El pacto Del matrimonio Antes de que Dios Formara los gobiernos Las instituciones La primera institución Fue el matrimonio Y cuando el matrimonio Llega en el siglo XXI Nunca Nos hubiéramos imaginado Hace Veinticinco años Que se iba a tolerar Y que iba a haber Leyes Para que un hombre Se casara con un hombre Y tuvieran Y adoptaran Hijos sin mamá Y mujeres Hijos sin papá Nunca lo hubiéramos creído ¿Saben ustedes Que ahora en este año La ley La ley O la organización De los pederastas Se está levantando En Estados Unidos ¿Y saben ahora cuáles? Y ahorita Nos vamos a decir todos Pues así Hace veinticinco años Hubiéramos hecho esto Pero miren Cómo nos vamos Acostumbrando ¿Saben lo que dijeron La organización De pederastas En Estados Unidos? Miren A ustedes les gusta Un hombre y una mujer Eso es tu gusto A mí me gustan Los hombres A otras le gustan Las puras mujeres A nosotros nos gustan Los niños Tenemos que luchar Por legalizar Y luchar Nuestros derechos ¿Quién los va a quitar? Para mí La felicidad Está con un niño Y se están organizando Para llevarlo Al Tribunal Superior De Justicia De Estados Unidos Y no nos sorprendamos Que al final Que al final de este año Se apruebe esta ley Hemos llegado A la depravación Total del ser humano Nos hemos autodestruido Profesando ser sabios No nos hemos convertido Más que necios Pero el mensaje De la Biblia Es el siguiente De tal manera Dios te ama De tal manera Dios te ama Que nos dio A su Hijo Jesucristo En una cruz Para que si tú En esta mañana Crees en Él Y aceptas Tu condición De pecado Vengas a la cruz Y le recibas Como tu Señor Y Salvador Y le digas Señor He abortado Diez veces Soy homosexual Soy lesbiana Soy borracho Parrandero Jugador Adicto Mujeriego Alcohólico No importa Dice la Biblia Si tus pecados Fueran como el carbón De negros Cristo los convierte Como la blanca lana Con su sangre preciosa Si hubiera La posibilidad De que Alcohólicos Anónimo Neuróticos Anónimos Marihuanos Anónimos Psicología Psiquiatría Filosofías Si hubiera La posibilidad De que Medios inventados Por nosotros Que somos humanos Nos pudieran cambiar La muerte de Cristo Fue un desperdicio La Biblia dice Que tuvo que morir El Hijo de Dios En una cruz Para hacer posible Nuestra restauración Y volvernos otra vez A renacer Y comenzar A portarnos Normalmente De acuerdo A la norma Que Dios Estableció En su Santa palabra Y tú tienes En esta mañana Esta oportunidad No te sacas Por esa puerta Como entraste No te estoy hablando De ninguna religión Te estoy hablando De un hombre Que se llama Jesucristo Tú puedes ser católico E irte al infierno Puedes ser evangélico Y condenarte eternamente Puedes ser testigo De Jehová Ciencia cristiana Puedes ser Adventista El séptimo día Nazareno Dime la religión Que tú tengas No son las religiones Las que nos salvan Sino la muerte De Jesús En una cruz Y tú necesitas Descubrir Que Él está vivo Y si Jesucristo No hubiera resucitado No existiría El cristianismo Porque el cristianismo No está basado En dogmas En ritos En ceremonias La base Y el fundamento Del cristianismo Es la resurrección Del Hijo de Dios A los tres días Se levantó Jesús Y Él vive Por los siglos De los siglos Y te invita a venir Ven a la cruz Ven esta mañana A la cruz Arrepiéntete De tus pecados Dile Señor Me arrepiento De mi vida Podemos inclinar La cabeza Por unos momentos Y así con tu corazón Como ahorita El Espíritu Santo Ha preparado A través de la palabra De Dios Ahí en tu silla Ahorita Con tu cabeza Inclinada Dile Señor Me arrepiento De mi vida Con todo mi corazón Yo no puedo ayudarme Yo no puedo cambiar Es imposible Que pueda dejar Mis pecados No tengo ni la fuerza Y voluntad Para hacerlo Por eso ahora Creo Que por esta razón De mi debilidad Humana Tú tuviste Que tomar Mi lugar En una cruz Y pagar Lo que yo No podía pagar Ni con buenas Obras Ni con sacrificios La salvación De mi alma Ahora el mensaje Del evangelio De Jesucristo Es Ven como estás Tal como eres De pecador El justo Muere por los injustos El santo Por los pecadores Este es el amor De Dios Es un regalo Es la gracia Que Dios Nos regala La salvación Así es Sin hacer Nada Más que en este Momento Creer que Él Pagó en la cruz Con su sangre Por tus pecados Y mis pecados Una vez que tú Haces eso Él entra Tu vida De acuerdo A la Biblia Dice la Biblia Aquí estoy A la puerta Y te estoy Llamando Ábreme tu corazón Has probado Tantas ciencias Tantas filosofías Has ido De una botella A la otra De una droga A la otra De una mujer A otra mujer De un hombre A otro hombre De diversión En diversión Buscando Y sin encontrar Estás buscando En cisternas Vacías El mundo No tiene Nada que ofrecernos Más que desilusiones Y frustración Porque somos Pecadores Somos imperfectos Y Él quiere Entrar a nuestras vidas A comenzar A reparar Lo que el pecado Ha hecho En nuestra condición Humana Dile perdón A mis pecados Señor Jesús Creo que en esa cruz Tomaste mi lugar Y pagaste Lo que yo Merecía pagar Tu padre Te castigó En la cruz En mi lugar Y te condenó En mi lugar Te hiciste Maldición En mi lugar Porque tú Que no conocías Pecado Te hiciste Pecado Por causa De que me amas Y no quieres Que siga En este camino De muerte Ahora Señor Te pido Que entres A mi corazón Entra como Mi Señor Y mi Salvador Y dame ese poder Que no tengo Para poder cambiar Mi manera de vivir Y la corta vida Que me queda Vivirla para ti En el nombre De Jesús Amén Gracias a Dios Por este libro Gracias a Dios Por la Biblia Gracias a Dios Por la Biblia Todos ustedes En esta mañana Que por primera vez Hicieron esta oración Jesús A todos los que llamó Cuando el vivió Los llamó públicamente No hay cristianos De la secreta No hay de que Pues soy cristiano Pero no quiero Que nadie sepa Porque dijo Jesús El que se avergüence De mis palabras Yo me avergonzaré También de él Él no tuvo vergüenza De morir No en una cruz Como habríamos nosotros De avergonzarnos De llamarnos Sus hijos Y sus hijas Si tú en esta mañana Hiciste esta oración Por primera vez Invitándolo a tu corazón A irse a tu lugar Les voy a pedir Que se pongan de pie Párense Todos los que en esta mañana Hicieron esta oración Gracias que Dios los bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios Que Dios los bendiga Gracias Padre Santo Gracias que Dios te bendiga Gracias 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 que Dios te bendiga Gracias Gracias a Dios Gracias Que Dios los bendiga Gracias por estas almas Dichosos y felices Los pobres en espíritu Porque ellos verán a Dios Dichosos y felices Los que no se avergonzarán De mis palabras Porque ellos podrán Tener el poder De vivir para mí Dichosos y felices Los misericordiosos Los que no toman A la gente Como objetos Para su propio bienestar Y su propio beneficio Sino que eres una persona Compasiva por los demás Dichosos los que no viven Para sí mismos Como dijo la famosa Madre Teresa Cuando la entrevistaron En Nueva York La madre Teresa Contestó El hombre más infeliz Puedan ustedes vivir La corta vida Que nos queda Para la gloria De su nombre Amén